BMW nos invitó Inchkev Motors Perú a una travesía, la X-Range Tour, 8 unidades, los modelos, las SUVs, X3 y X5. Desde temprano, 6 de la mañana en Inchkev Motors Perú y nos fuimos hacia Ancash por la carretera Panamericana Norte, el desvío por ahí Popat y Vilca, que te lleva a lo que es la Reserva Nacional del Huascarán. Una exitosa travesía y nos fuimos de Lima a Huaraz normalmente de 6 a 7 horas. Estuvimos muy bien durante lo que es la Panamericana. Luego de viajar 2 horas ahí en Patimilca está el desvío a Huaraz. Todos lo conocemos, es imperdible la cordillera blanca durante años que no íbamos al Parque Nacional del Huascarán. Nos quedaba más de 4 horas y ahí enrumbamos a trepar a la sierra. También tuvimos ya oportunidad de escuchar comentarios de quienes estaban participando de esta travesía. La experiencia espectacular, la camioneta impresionante. Definitivamente es una experiencia fuera de lo común, recomendable para todo el mundo. Las gracias a BMW por esta experiencia tan excelente. Definitivamente recomendable. Durante el viaje nos cruzamos con el Sikirumi o Trasero de Piedra, que es una formación geológica cerca del pueblo de Chasquitambo. Y aquí atención porque esto tiene un significado muy especial. Especialmente cuentan los lugareños que las parejas de enamorados o esposos visitan para conseguir fertilidad y prosperidad en la relación. De lejos ya divisamos el Parque Nacional del Huascarán, estamos a 3200 metros sobre el nivel del mar ya en travesía. Las X3 y las X5 nos hicieron llegar luego de 4 horas a Huaraz, 3000 metros sobre el nivel del mar. Caravana, cordillera blanca, la cordillera negra y luego ese maravilloso cañón del Pato. Y aquí es donde ya empiezas a entrar en trocha. Lo interesante de estos modelos es que son modelos construidos, diseñados por supuesto, construidos en Alemania con productos alemanes. Bueno, la camioneta tiene tres modalidades de manejo y en las tres en realidad es la potencia que se siente en la salida es estupenda y el frenado va en relación con esa potencia. Frenado muy bueno. Ahora, en cuanto a la X3 y la X5, 184 caballos de fuerza es un SAV, un Sports Activity Vehicle. Y la tecnología de BMW de Twin Power Turbo con turbo compresor ideal para poder subir. La X5 más, todavía muchísimo más, por favor, 450 caballos de fuerza, el tope de la gama es el motor de gasolina. Ocho cilindros, Twin Power Turbo con dos turbo compresores paralelos. Este tipo de tecnología y prestaciones junto con lo que es el NVH de un Made in Germany ultra lujo. Made in Germany, alemanas de lujo, BMW. Y también tuvimos oportunidad, por supuesto, de escuchar de otros comentarios. No, definitivamente es muy buena. Es una nave, no se siente nada. La velocidad es muy buena, el agarre. Dentro del asfalto, en trocha, buenísimo. No me puedo quejar de nada, la camioneta responde al mil por ciento. Primera vez que tengo la oportunidad de manejar una X5. Y la verdad que este camino de Lima a Huaraz y ahora que hemos ido hasta la reserva del Huascarán, la verdad que la camioneta se comporta espectacular. Creo que lo más resaltante es la tenida de la camioneta, ¿no? El balance de la camioneta para las curvas, para toda la zona complicada. Súper, 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 la verdad que increíble. He salido de Lima con tanqueado y, ¿no? He venido hasta aquí, hasta Huaraz. Voy recorriendo 640 kilómetros y, según la camioneta, queda autonomía todavía para 150 kilómetros más. Así que va a dar más de 700 kilómetros por tanque. Cuando uno va off-road y te vas en una nave, como esta dice el señor, en una nave BMW, tienes todos los productos alemanes que conforman esta ingeniería y tecnología. Para comenzar por Bosch, que es el que se encarga de todo lo que es tracción. Para continuar con lo que son amortiguadores, hay buenísimas marcas y, si no, las mejores del mundo en cuanto a amortiguadores. Bilstein, Kony, Sachs. En cuanto a cajas de cambio, las ZCF, las Gertrack. Toda esa tecnología alemana está aquí en conjunto y, sobre todo, cuando tienes que entrar a trocha sin tener que preocuparte. Tú has estado con nosotros, estuvimos en una parte de la reserva de Huascarán. Piedras bien grandes, un cascajo importante y, la verdad es que no tienes que hacerle nada. La camioneta solita detecta que está en otro tipo de terreno y, automáticamente, se te da la camioneta para no perder tracción. Así que hemos pasado esa zona casi 4 o 5 kilómetros de una trocha bien pronunciada. Perfecto y ningún ruido adentro. Así que, claramente, estamos súper bien. Y así, entonces, la X-Range BMW Tour. Tuvimos la oportunidad de compartir, de poder probar y, con ustedes, estar juntos en lo que es este tipo de travesías y, sobre todo, los caminos del Perú con los turbocompresores que se adaptan tan bien para lo que es en la Panamericana y también lo que es cuando empiezas a subir a la sierra y tienes los variados tipos de camino y de ruta que uno se encuentra. Gracias a Inchcape Motors Perú. Toda una aventura con la comodidad en el interior, la potencia para poder llevar, subir y, sobre todo, lo que es la confianza. Gracias a Inchcape Motors Perú. Gracias a Inchcape Motors Perú.